Música Estamos hablando bastante de transporte porque ahora paran más los carros en chiquitos que antes no paraban mucho Música Yo llevo 10 años trabajando en el Cuerpo de Inventores Populares y esta es la primera vez con esta característica aquí que sucede esto así, de esa manera tan espontánea ya incluso hasta los choferes particulares recogiendo pasajeros de gratis Habían choferes que no paraban a los amarillos, pasaban en el casillo Entonces, a partir de esta situación, la fatura nuestra nos pidió que en cada punto que estuviéramos aquí un oficial, varios compañeros nosotros pegando lo que es el tema de los inspectores y ha sido muy positivo Son medidas muy buenas, porque si bien esto es una salida, la salida donde se coge para Trinidad para Banao, para todos estos lugares y siempre van a haber estudiantes, van a haber trabajadores que se mueven todos los días los viernes, los lunes, son días muy puntuales y si se mantuvieran así, de esta forma tan activa, tan dinámica y todo el mundo cooperando de esta forma llamando a la conciencia de todas las personas sería muy bueno que esto se quede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!